Blanca Alcalá Ruiz y Juan Carlos Lastiri son la fórmula del Senado del Partido Revolucionario Institucional, una decisión determinada por el Comité Ejecutivo Nacional PRI, donde se comprometen a enfocar sus aspiraciones políticas como fuerza, a pesar de la imagen que dejó en los poblanos la expresidente municipal y finalmente como coordinador de campaña en las próximas elecciones será Enrique Dojer Guerrero. Para poder nuevamente refrendar con ustedes el compromiso de hacer del orgullo priista también el orgullo de México. Quiero con ello darle la bienvenida a lo que implica este nuevo reto a Juan Carlos Lastiri. La verdadera alianza que vamos a realizar nosotros es con el pueblo, con la ciudadanía, porque estamos hartos de lo que está ocurriendo en este país. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.